Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Este es un programa mixto, en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables es una producción nacional El Señor es mi pastor, nada me falta Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo No te vayas Señor, quédate conmigo Porque anochece ya Porque es tarde los míos Muy, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira Tengan todos un feliz año Retomamos nuevamente Este bonito programa De Configurando pastores al estilo de Cristo Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde Un espacio Que Radio Natividad Pues nos permite Llegar a cada uno de ustedes A través de esta programación Del Seminario Santo Tomás de Aquino Quien les habla El seminarista Jefferson Jaimes Del tercer año de Configuración Y hoy nos estará acompañando El seminarista Eduard Omaña Quien está cursando El primer año de Disipulado Entonces con la alegría Que siempre nos ha caracterizado Con la alegría también de Volver a compartir con ustedes De volver a estar nuevamente En esta programación de los viernes Pues vamos a empezar este año Pues pidiéndole a Dios primero Que nos permita seguir Pues mostrando a ustedes La alegría de la vocación La alegría de dejarnos llamar por Dios De dejarnos llamar por ese Que se encarga de mil maneras De seguir invitando a muchos jóvenes A muchos niños A muchos jovencitas también A este bonito camino de la vocación Que es una entrega generosa Que es una entrega también de sacrificio Que es una entrega también Para buscar en medio de la vocación Sacerdotal, religiosa, consagrada O misionera Pues buscar en medio de esa vocación La santificación o la santidad A la cual todo cristiano, católico Todo hijo de Dios Todo bautizado Pues tiene que buscar Hoy La iglesia conmemora A un santo mártir Llamado Arcadio Durante las persecuciones Desencadenadas por el emperador Diocle Nacio Escapa de su ciudad Cesarea de Mauritania Se entrega a la autoridad Cuando un pariente Es capturado en su lugar Negándose a ofrecer Sacrificios a los dioses Muere mártir Entre las torturas En el año 304 Después de Cristo Entonces hoy la iglesia Nos presenta la figura De este santo mártir Arcadio Encomendamos a Dios Aquellos que se llaman Arcadio Para que el buen Dios También Les ilumine Les ayude Con la mejor actitud Pues vamos A un primer Corto musical Y ya regresamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Configurando pastores A través de Natividad 101.7 FM Y en la zona norte 95.7 FM Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo A quienes nos siguen A través de los viales 95.7 En la zona norte Y 101.7 En la zona metropolitana A todos ustedes Pues Gracias por sintonizar Esta hora De 4 a 5 de la tarde Aquellos jóvenes Y niños también Que se conectan A través De la plataforma De internet Triple W Radio Natividad A través de esta plataforma Pues también ustedes Pueden seguir Esta programación Y todas las programaciones Que a diario Radio Natividad Pues Coloca en su página De YouTube Como todos los viernes Compartimos Con ustedes Y este año Pues el Papa Ha emprendido Ya un camino Ya esta es la segunda Audiencia general Que el Papa Pues realiza Durante este año 2024 El miércoles 10 de enero Pues empezó Una catequesis Para tratar Un poco Los vicios Y las virtudes Cristianas Entonces En esta tercera Perdón En esta tercera Audiencia Pues el Papa Hizo referencia A el vicio De la gula Entonces empieza Diciendo el Papa Lo siguiente En esta catequesis Meditamos Sobre la gula La locura Del vientre Como la llamaban Los padres antiguos Jesús Jesús nos ha enseñado Jesús nos ha enseñado A ser capaces De amar La sana alegría De las bodas De Caná A sentar A nuestra mesa A los pobres Y a los pecadores En signo De comunión A no sujetarnos Supersticiosamente A reglas De impureza Sino a considerar Todo como Un don de Dios Confiado A nuestra custodia Entonces el Papa Empieza haciendo Referencia A la importancia De Pues seguir Las enseñanzas Ciertamente Primero de Jesús Que están Muy bien Referidas En los evangelios En Mateo En Marcos En Lucas Y en Juan Cada uno De los evangelios Pues siguiendo Su línea De enseñanza Pues ahí está Claramente Las líneas Doctrinales Que Jesús Pues quiere Mostrarnos A cada uno De nosotros Y pues aquí Habla De un episodio Donde pues Jesús obró Su primer milagro Las bodas De Caná De Galilea Y allí pues Ciertamente Vemos como Jesús Multiplica El vino El vino Que se había Terminado Pero no Como una muestra Para Que el hombre Pues sea Glotón Para que el hombre Sea un borracho Sino una muestra Para que En medio De una crisis Como La Pasaba aquel Con Aquel que estaba Organizando la fiesta El matrimonio Pues Viera la obra Y la mano de Dios Puesta En Este milagro Que se obraba Y se obraba Para mostrar Que Dios Es siempre Generoso Solo Nos toca Confiar Y así como La madre María Santísima Que se abandonó A lo que Jesús Hiciera Pues también Este relato Y hoy el Papa Lo hace Muy tangible Pues nos muestra La importancia De amar La sana alegría De las bodas De Caná El vino Alegra el corazón Del hombre Dice por ahí Una frase Entonces Ese vino Que Cristo Pues ciertamente Hizo Para que Siguiera la alegría De la boda Siguiera el júbilo De la boda Pues también Viene a ser Ese vino Espiritual Que viene a nuestras vidas Ese vino Que no es un vino Para volvernos Golosos O volvernos Llenos De ese vicio De la gula Sino más bien Manifestar La alegría De recibir De Dios Pero también De darlo A los pobres De darlo A los pecadores De darlo A aquel Que la sociedad Discrimina De darlo A aquel Que ciertamente Pues es Alejado De la sociedad Entonces Es la primera Invitación Que el Papa Hoy nos deja Luego continúa Diciendo el Papa Sin embargo Cada vez más Nuestra sociedad Da muestras De haber perdido El sentido auténtico De la relación Con los bienes De la tierra Muchos trastornos Alimenticios Expresan El sufrimiento De tantas personas Ante esta realidad Hemos pasado De ser Administradores De los bienes divinos A ser Consumidores Detentores De una Voracidad Insaciable Que está Destruyendo El planeta Entonces Es En estas Cuatro líneas Y con esto El Papa Concluye Esta pequeñísima Audiencia General Pues nos está Invitando Ciertamente A no perder Ese sentido Auténtico De cuidar Los bienes Terrenales Los bienes Que ciertamente Dios Nos da Cada uno De nosotros Que ciertamente Dios nos concede Según la medida De cada uno Pero que también Nos invita a ser Buenos administradores De esos bienes Y a no ser Derrochadores De esos bienes Que Pues él En su infinito amor En su finita bondad En su infinita misericordia Pues a diario Nos concede Desde la salud Que Debemos cuidarla Desde El alimento Que él nos da Cada día Porque es una bendición De Dios El pan nuestro De cada día Dice La oración Que él mismo Les enseñó A los discípulos El pan nuestro De cada día Y ciertamente Pues los bienes Que a lo largo De la vida Que él Nos conceda Pues saberlos Administrar Y saber ser Buenos Custodios Y auténticos Custodios De esas Herencias Terrenales Que el señor Pues nos va Concediendo Y en la medida Pues ir Acrescentando En nosotros Contra la gula Pues ciertamente La astinencia Ciertamente La generosidad Ciertamente La caridad Que a lo largo De esta semana Pues pensemos En cuánta caridad Estoy haciendo Pensemos también Internamente En cuánto Cuán generoso Estoy siendo Conmigo mismo Y con la sociedad Vamos a otro Corto musical Y ya regresamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Yo quisiera Compartir con ustedes Un tema Pues que a lo mejor Ya en programas Anteriores Habremos tratado Pero hoy quisiera Compartir con ustedes Pues siguiendo Un poco la línea De Monseñor Moronta Sobre las etapas De formación En un sacerdote Entonces Son dos Pilares El primero Pues ciertamente O la primera etapa De esa formación De un sacerdote O en un sacerdote Es la formación O el periodo De formación Sacerdotal O el periodo De formación En el seminario Cabe destacar Que el seminario Pues tiene Cuatro pilares Fundamentales Que ayudan Y acrecientan La formación Sacerdotal El primero De ellos Pues es La dimensión O el pilar humano Luego tenemos El pilar espiritual Que es importante En toda vocación Religiosa Consagrada Misionera Pues tiene que estar Este pilar La parte humana Pero también debe estar Apoyado por la parte espiritual Luego tenemos El pilar O la dimensión Intelectual Y luego La dimensión Pastoral Que para nosotros O allí Dentro El carisma Al cual Un sacerdote Pues diosesano Está llamado Que es ciertamente A la caridad pastoral Y la caridad pastoral Pues viene a ser Esa Que engloba O que se hace parte De los demás carismas El sacerdote diosesano Debe atender a los pobres Igual que un sacerdote franciscano El sacerdote diosesano El sacerdote diosesano Debe atender a los privados De libertad Igual que un sacerdote Mercedario El sacerdote diosesano Debe atender la educación Igual que un sacerdote jesuita Y así Y así Pues en los diversos carismas La caridad pastoral O el carisma propio Del sacerdote diosesano Pues abarca Todos los carismas Propios Pero pues hoy vamos Esto lo dejaremos Para otro Programa Que también es interesante Tratar Y pues también Vendremos con alguien Experto en el área Para que nos Ayude a profundizar En ese tema bonito De la caridad pastoral Pero hoy quisiera Seguir pues El ejemplo O la línea Que Monseñor Mario Nos propone En su libro Un libro ya De hace tiempo Más o menos Del año Del año Como del año 2012 Por ahí Este es un libro Muy bien reseñado Que Monseñor Mario Pues ha elaborado Y en el cual Pues nos presenta Pues ciertamente La caridad pastoral Y hoy quisiera Pues compartir El tema De Los medios Para fortalecer La caridad pastoral Y en ellos Pues están Estas dos etapas De la formación En una primera etapa Pues está La formación En el periodo De la formación sacerdotal Que es el periodo Del seminario Entonces El primer aspecto Encontrado allí Es el seminario El seminario Como lugar De la formación sacerdotal Y espacio Para que el candidato Para que Aquel que se siente Motivado Aquel que se siente Llamado A responder Generosamente Pues tenga ese espacio Para la formación Entonces Dice lo siguiente Monseñor Mario Al respecto Del seminario Es el primer gran instrumento Para la formación sacerdotal Y madurez En la caridad pastoral Otros aspectos fundamentales De la vida Y el ministerio sacerdotal En este sentido Se debe tener Bien claro El objetivo De todo seminario Se trata De modelar Con la participación Activa Y protagónica Del candidato La figura De Cristo Sumo Y eterno sacerdote Al que va a ser Configurado Cada uno De los futuros Ministros Del señor Entonces El seminario Se convierte En aquel lugar Donde el candidato Donde el seminarista Donde el vocacionado Pues va Motivado Va Haciendo ese camino De Protagonismo Pero a la vez También ese camino De Configuración De Asumir la figura De Cristo Sumo Y eterno sacerdote Que es nuestro primer modelo Que es al cual Pues ciertamente Los sacerdotes Deben seguir A lo largo De la formación Los formadores Que son Los sacerdotes Que acompañan Al candidato Al seminarista Deben ir ayudando A descubrir Lo que significa Ser sacerdote Buen pastor Para ello Con diversos medios A su disposición Tienen que ir Discerniendo Si de verdad El candidato Tiene la vocación Y con ella La capacidad De configurarse A Cristo sacerdote Entonces los formadores Se convierten En aquellos Compañeros De camino En aquellos Que van ayudando Al candidato A la formación En un segundo aspecto La formación En la caridad Pastoral Entonces El seminarista Debe asumir El estilo De vida Sabiendo Que como Futuro Ministro No será Un profesional De lo religioso Sino un pastor Y bueno Que debe dar La vida Por las ovejas En las diversas Fases del apostolado Deberá comprender Que debe actuar Como pastor Que se identifica Con Cristo Pastor Y en cuyo nombre Actuará Entonces También la importancia De que el seminarista El que se va formando Pues vaya asumiendo O vayamos asumiendo Esa figura Del pastor Que está con las ovejas Del pastor Que asume también Muchas veces O usa la empatía Para entender A la oveja Escucha a la oveja Está atento A la realidad De esa oveja De esa oveja Que se traduce Al pueblo de Dios Luego Importantísimo Dentro de esta etapa De formación La oración La oración Desde los inicios Del seminario Debe ser La íntima comunión Con Dios Pero a la vez Lo conduce A la comunión Con los demás Es la oración Por el pueblo De Dios Al que ya está Comenzando A dedicar Sus esfuerzos Y preocupaciones En el ejercicio De la oración Hablará Dios También de los demás Así nutrirá Su amor De pastor Entonces la importancia No solamente Encerrarse En O el seminarista No se encierra En sí mismo Sino que también Ora Por Por su parroquia Ora por Por los fieles Que va conociendo A lo largo De la formación Sacerdotal Ora por sus compañeros Entonces es una oración Personal Pero a la vez También una oración Comunitaria Por la comunidad Vamos a otro Corto Y ya regresamos Con más de su programa Configurando pastores Sobre este tema Bonito de Las etapas De la formación En un sacerdote Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Estamos hablando En el corte anterior Sobre Las etapas De la formación De un sacerdote Ya hemos hablado Del seminario Que es el espacio Es el lugar Es la estructura Por así decirlo Donde El candidato El vocacionado Aquel Aquel que se siente Impulsado Aquel que se siente Motivado Así como Yo lo he hecho Y pues Hoy nos acompaña Eduard Pues también Lo hizo en su momento Pues también Hay que Optar Hay que Arriesgarse Esta vida Esta vida Es bonita Esta vida Es Llena de Alegrías También hay momentos De sufrimiento Por supuesto Como toda Etapa O como todo Camino Que uno emprende Entonces hablábamos De estas etapas El seminario La formación En la caridad pastoral El seminarista Que desde el seminario Ya tiene que empezar A cultivar Ese deseo Esa figura Del pastor Del buen pastor El que está con las ovejas Que comparte con las ovejas Y a conocer Pues precisamente El pueblo de Dios Luego también está La oración Que es un pilar Fundamental Dentro De esta etapa De la formación Y ahora vamos A hablar un poco Sobre el apostolado O la práctica pastoral Entonces Eduard nos va a ayudar A leer El apostolado O práctica pastoral Acompañado De la oración Y del estudio Así como De otras acciones El apostolado Que va realizando El seminarista Es un medio También importante Y necesario Para conocer Y aprender La caridad pastoral Si está bien dirigido No será una actividad Cualquiera Sino una escuela Donde el futuro sacerdote Va descubriendo Profundizando Y madurando Su carisma pastoral Esto le llevará A entender Que no se trata De un mero ejercicio Práctico Sino de una forma Conveniente Y pedagógica De entender Y ejercer Aquello de conocer Ser las ovejas Ser conocido Por ellas Y dar la vida Con sentido sacrificial En este aspecto Del apostolado Pues ciertamente No es un Hacer y hacer Porque si no Entonces Se vuelve Un activismo Interno Y externo Luego Cuando sea Pues O cuando uno Se convierta ya En sacerdote Por la gracia de Dios Entonces Es más Buscar En medio Del apostolado Pues también Ese aspecto Sacrificial Así como Al final Lo decía Monseñor Moronta Buscar En ese Quehacer Del apostolado En esa actividad Por lo menos Nosotros Este fin de semana Estamos en las parroquias Llevando Pues Ese anuncio De la vocación A muchos jóvenes Y niños Entonces Es en medio De esa realidad De ese De ese envío En medio De ese oficio En medio De esa Misión Que Pues se ha confiado En cada uno De los seminaristas Y en aquellos candidatos Que llegan al seminario Pues también Hay que Trascender un poquito Y eso que hacemos Pues buscarle también El lado Pues también Del sacrificio ¿No? A muchos Compañeros Pues tienen que tomar El autobús Ir a la parroquia O tomar dos autobuses Ir a la parroquia Y bueno Es ese aspecto También ver A lo mejor En estas cuestiones Parecen Pues tontas Pero a la vez No son tontas Sino que Allí también Se ve reflejada Pues ese aspecto Sacrificial Y ese aspecto También del apostolado De ir a las ovejas De estar con las ovejas De escuchar a las ovejas Y de Pues compartir También la alegría Del anuncio De Dios En otro aspecto Tenemos El discernimiento Acompañado De los formadores El discernimiento De los formadores La ayuda De los formadores También es decisiva Se trata De pastores Formando pastores Ellos Además de colaborar Como alfareros En el modelaje Del futuro pastor Por gracia De su estado Disciernen Si el candidato Tiene o no El carisma Pastoral En orden Al prefiterado Muy bien Los formadores Se convierten En aquellos Alfareros Y ¿Qué hace un alfarero? ¿Cuál es el oficio De un alfarero? Bueno Primero tiene Una bola de barro Una bola de barro Que él coloca En un tornero Así se llama El lugar donde Pues realizan Las vasijas de barro ¿No? Un tornero Que es como una especie Bueno allá en casa Más o menos Imagínense Es una Es un pedazo de madera O un redondo de madera Cortado Y en medio de ese redondo Pues hay como una especie De tornillo O una especie De De torno Que permite Que Abajo Pues haya otra tabla Que al darle vuelta Pues Esa pelota de barro Vaya dando forma A una bonita Vasija de barro Que luego pues Es pintada O que luego también Pues pasa por un proceso ¿No? También Fuerte ¿No? Yo tuve la gracia De estar En un Lugar así Lo conocemos Lomas Bajas De Capacho Es un lugar donde Hay muchos Alfareros Artesanos Trabajan Trabajan La alfarería Y luego también Se permite Que se seque O que haya como una especie De De un primer secado Eso lo podríamos llamar Como la etapa Del discipulado Luego viene La etapa También De De quemar Y es también Puede ser la etapa De De la teología Donde Pues ciertamente Uno se va configurando Con Cristo Pero también Ahí se va Carisolando Ahí se va purificando Ahí va buscando Pues ciertamente Llegar A configurarse Verdaderamente A Cristo Su muy eterno Sacerdote Entonces El oficio Y un oficio Pues se combinan Y nos dan Esta bonita enseñanza O Monseñor Nos deja esta bonita enseñanza Y el discernimiento Pues ciertamente Es eso Es cernir Es ir sacando Lo mejor Para que el candidato Pues llegue a ser Un buen Sacerdote Y sobre todo Se cumpla lo que Las ratios fundamentales Pues también Nos deja muy bien Reseñado La vocación Al prefiterado De hecho Es un don de Dios A la iglesia Y al mundo Es una vía Para santificarse Y santificar A los demás El que es llamado A esta vocación Pues tiene que Ir también buscando Ese camino De santidad Para santificarse El primero Y luego santificar A los demás Vamos a otro Corto musical Y ya regresamos Con más de su programa Configurando pastores Al estilo de Cristo Continuamos 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 con más de su programa Cuando el reloj ya nos marca Las cuatro Cuarenta y tres De este Doce de enero Del dos mil Veinticuatro Entonces Estamos hablando Un poco sobre las etapas De la formación Pasamos Al segundo O a la segunda etapa De formación En un sacerdote Entonces Es la etapa Ya del ejercicio Del ministerio sacerdotal Cuando ya El seminarista Ha estudiado Los diez años De formación Y ya es ordenado sacerdote Entonces No La formación No queda ahí O no queda cortada allí Sino que sigue Entonces eso es lo que vamos a tratar En cuatro aspectos importantes Que empiezan Con algo Que debe acompañar La vida de un sacerdote Y que debe ser El motivo Y el motor Diario O cotidiano De un sacerdote Como lo es Pues la oración Pero antes de ello Pues quisiera Compartir Un poco Lo que dice Monseñor En referencia A esta segunda etapa A lo largo De su vida El sacerdote Debe ir creciendo En todo lo que Su vida Y ministerio Se refiere En el caso De la caridad pastoral Esta debe crecer En tal manera Que le permita Al prefítero Caminar Por las sendas De la perfección Contagiando A otros La santidad Entonces Es un camino De crecimiento Ya se ha formado Ya ha recibido Las herramientas Ahora Asume Pues la ordenación Sacerdotal Que es un regalo Que es un don De Dios Y a partir De allí Pues empieza A hacer ese camino De pastoreo Ese camino De buen pastor De estar Con los pobres De estar Con los encarcelados De estar Con aquellos Que están Discriminados En la sociedad Entonces Se convierte En aquel pastor Bueno Que está Con el pueblo De Dios Y para qué Pues ciertamente Para ir Buscando Santificarse Así como dice La ratio Fundamental Es una vía Para santificarse Y santificar A los demás Entonces El sacerdote Va haciendo Ese trabajo De santificarse Y ir santificando Con su Testimonio De vida A los demás El primer aspecto Es la oración Entonces Aquí El sacerdote Debe ser un hombre De oración Continua Por ser Hombre de Dios Mediador Y eucarístico La oración En sus Variadas Expresiones Es uno De los medios Más eficaces Sino el mayor De todos La oración Le da una Especial Sensibilidad Hacia los demás Haciéndolo Sensible A sus necesidades A su vida Y a su destino Entonces En este aspecto De la oración Pues como lo decía Es O debe ser Uno de los De las fuentes De la cual Pues cada sacerdote Pues consuma De las fuentes Donde cada sacerdote Pues a diario Que celebra La eucaristía A diario Que reza La liturgia De las horas Y pues nosotros Movidos Por esta realidad Pues también Es un motivo Para ver Cómo va Ese camino De oración Ese camino Que el sacerdote Pues realiza Otro aspecto Importante También Es la formación Permanente Y el estudio Uno de los Énfasis Que actualmente Se pone Se pone A la atención Y pastoral Sacerdotal Está en la formación Permanente Ello incluye La preocupación Por la espiritualidad El estudio Y por la vivencia De la fraternidad Sacramental De los sacerdotes De los sacerdotes Que la iglesia Haced esto El maestro Presbiterio Pues por eso Aquellos que han estado En una ordenación Ven que Los sacerdotes Luego que es revestido Luego que es ungida Sus manos Pues besan sus manos Y le dan un abrazo Y ese es El gesto Visible Que nosotros Podemos percibir De que ellos Pues reciben A este nuevo sacerdote Dentro de la comunidad Del prefiterio Y pues ciertamente Aparece La El 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 hecho De la fraternidad Sacramental Que constituye Una valiosa ayuda Para la formación Permanente De los sacerdotes El camino Disipular Exige Un continuo Crecimiento En la caridad Síntesis De la perfección Sacerdotal Entonces La caridad pastoral Por tanto Viene a ser Esa íntima Fraternidad Que une A un sacerdote Con otro sacerdote Por el hecho De tener El sacramento Del orden Entonces Eso ya los hace O los convierte En hermanos Por eso En las parroquias O en la calle O cuando un sacerdote Se consigue Con otro sacerdote Pues le dice Hermano sacerdote Le dice Hermano Carlos Hermano Edward Por el hecho De esa Es como Un hecho De consanguinidad Pero que es Recibido Por medio De El sacramento Del orden Y por último Está El obispo Si alguien Resulta ser Un importantísimo Instrumento Para animar La caridad pastoral De los sacerdotes Es el obispo El obispo Ha de tratar De comportarse Siempre Con sus sacerdotes Como padre Y hermano Que los quiere Escucha Acoge Corrige Conforta Pide su colaboración Y hace todo lo posible Por su bienestar Bien El obispo Pues se convierte En aquel Que va A ser custodio Va a ser padre También de esos sacerdotes Hemos estudiado Pues A rápido Estudio Un poco Estas etapas De la formación sacerdotal Ya luego Pues trataremos De estudiar Un poco Sobre la caridad pastoral Que es un aspecto Importante Y que hay que tocar Ahora vamos a escuchar En un audio Corto A el seminarista Jadson Moncada Que es el coordinador De la pastoral vocacional Que tiene un mensaje Para todos los que nos Escuchen en esta tarde Fraternal saludo en Cristo A toda la amable audiencia De Radio Natividad Y a la vez Invitamos a todos Para que oremos Por el aumento De las vocaciones A la vida sacerdotal Religiosa Misionera Y también por nuestras familias Es idónea la oportunidad Para también Invitar A todos los Niños Jóvenes Que tengan Alguna inquietud Vocacional Este fin de semana Estamos todos Los seminaristas En las diferentes Parroquias E instancias Eclesiales De nuestro diócesis Haciendo un avance Vocacional Con la finalidad De pues Promocionar La vida Precisamente A la santidad El llamado a la santidad A través del servicio En la vida Del sacerdocio Ministerial La vida religiosa Consagrada Y la vida Familiar Y a la vez Ir preparando ya Toda la logística Para la primera semana Desarrollarse Del diecisiete Al veinticuatro De febrero En toda la diócesis De San Cristóbal Donde todos los seminaristas Estaremos visitando Las instituciones educativas Privadas Y públicas Precisamente Haciendo Campaña Sobre el llamado Y la defensa A la vida Y sobre El llamado A la vida Del sacerdocio Ministerial Y a la vida Consagrada Así que Invitamos A todos Para que Nos unamos Como dice la palabra En un solo cuerpo Y una sola alma Para seguir pidiendo Al dueño De la mies Que siga enviando Operarios A su mies Para poder servir En el nombre de Cristo A todo el pueblo Santo Fiel de Dios Dios los bendiga Y María De la consolación Les proteja Con su amparo Maternal Bien Allí escuchábamos A Jadson Quien hacía una invitación El coordinador De la pastoral vocacional De nuestro seminario A todos Aquellos Que Pues Hacen vida En las parroquias Y ciertamente También a los animadores Vocacionales Que acompañan Aquellos jóvenes Y niños Que sienten la inquietud De ir a nuestra Casa de formación Entonces Pues pedirles A quienes nos escuchan Su oración Y pedirles también La apertura Para con cada uno De los seminaristas Y si conocen A un niño Un joven A un sobrino A un nieto A un hijo Que quiera conocer El seminario Que quiera ir al seminario Pues Van a haber seminaristas En todas las parroquias Y ustedes Pues se pueden acercar Pedirle la información Y ellos A bien sabrán dársela Bien El 2 de febrero De este año Pues nuestro seminario Nuestra casa de formación Arriba a sus 99 años Configurando pastores Al estilo de Cristo Entonces entramos En el año De preparación Para el centenario Entonces seguir Pidiendo a Dios Para que Pues este año Sea De bendiciones Para nuestro seminario Y que sea un año Donde pues Dios Siga llamando Siga invitando A muchos jóvenes A nuestra casa De formación El 3 Por gracia de Dios Y también Por imposición De manos De nuestro Obispo Diosesano Monseñor Mario Serán ordenados En la grita Los diáconos Permanentes Que se han ido Formando Durante Un periodo De tiempo Entonces Serán ordenados En la ciudad De la grita Orar por ellos Orar también Por este Por este ministerio Que reciben Por esta gracia También que reciben Y para que sean Pues fieles Custodio De lo que Ese día Pues recibirán El 20 de enero Pues se suele orar Por el vicariato Apostólico Entonces De caroní Tener una oración Pues muy especial Por las vocaciones Allí Sacerdotales Religiosas Y sobre todo Misioneras Bien Agradecido Con quienes Nos han escuchado Durante esta hora De programación Con quien Nos ayuda Detrás De los controles Mariana Para que Pues Dios También le siga Dando muchas bendiciones A usted Y a ustedes Que a diario Y que todos los viernes Pues tienen La sintonía De Radio Natividad A ustedes Muchas gracias Nos vamos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Tengan todos Muy buenas tardes Y sigan escuchando La mejor música La de Radio Natividad Agradecemos también A Eduard Que hoy nos ha acompañado Tengan todos Muy buenas tardes El Señor es mi pastor Nada me falta 101.7 FM Presentó Configurando pastores Al estilo de Cristo No te vayas Señor Quédate conmigo Porque anochece ya Porque es tarde Dios mío